Porque tú no verías, la decisión es tuya Aquí está tu orquesta, fuerza juvenil de Chuclón Alza la mano, suave suavecito, baila este ritmo bien pegadito Alza la mano, suave suavecito, baila este ritmo bien pegadito Estoy llorando, enamorado por ti Chucuita, amada mía Me siento solo, abandonado, sin ti Por ti mi vida, amada mía Te amo con locura mi amor Quiero que vuelvas, vean mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte, chiquita, acariciarte, una vez más por favor Amada mía A veces me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Mientras yo llorando por ti mi vida Sabes que te amo con todo el alma mi amor Vacila, vacila, vacila Esa es la locura En el ansia Estoy llorando, enamorado por ti Amada mía Amada mía Escucha mi amor Me siento solo, abandonado, sin ti Amada mía Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Por favor Venga en mis brazos Te lo pido Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Acariciarte Amada mía Señora ¡Vamos, vamos! Solo en mis sueños yo puedo quererte Solo en mis sueños yo puedo amarte Seré testigo de mi pobre vida Enamorado, triste, abandonado ¡Júbete! ¡Váyanlo! ¡Gásalo! ¡Así! Solo en mis sueños yo puedo tenerte Solo en mis sueños puedo disfrutarte Seré el consueño de mi pobre vida Enamorado, triste, abandonado ¡Pásame la chelita! ¡Pasa la botellita! ¡Feliz Quiraldo! ¡Buena, manchito! ¡La gente de Guermay! ¡Guermay! ¡Guermay! ¡Qué bonito! ¡Rosa de oscura! ¡Esa percusión! ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Llegaron otros hermanos! ¡Llegaron otros hermanos de sonido octavio! ¡Picos! ¡Caluas! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡メva de oberra! ¡Mueve la cabra! ¡Y esposo! ¡Güínen Rivera! ¡Gracias por la cajita de cervecita! ¡Aca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Date la vuelta! Te va a gustar, 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 te va a gustar Es tu orquesta, Juan Rosa Juvenil de Chocó Vacila, 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 esa trompeta, próspero Chico Mendoza